Inés Gómez Monti y Galilea Montijo son dos estrellas del espectáculo que sostienen una de las amistades más sólidas, sin embargo, una de ellas expuso la intimidad de la otra. Galilea Montijo, Inés Gómez Monti y otro grupo de amigas decidieron ir un fin de semana a la playa, por lo que no dudaron en compartir imágenes de lo bien que la pasaron. No obstante, a Inés Gómez Mont jamás se le cruzó por la mente que podría dejar en ridículo a su mejor amiga al compartir una coqueta fotografía. El fin de semana, la neta noticias te hizo saber que este par de amigas había posado en traje de baño, siendo Galilea Montijo quien más piel enseñó. A pesar de que la presentadora desató lujuria en redes sociales, ahora también provocó malos comentarios sobre su físico. Las críticas fueron... Hechas en la cuenta de Inés Gómez Mont, quien fue la primera en compartir las postales, me parece que Andrea le garreta para haber tenido dos hijas. Tiene mejor cuerpo que Galilea, Galigata, maquillense, como que les hace falta, yo creo. Que ya no les queda y se me hace mucha frivolidad. Puras cosas materiales, mucho adorno por fuera, sí. Mira, aquí las imágenes y juzga tú mismo. Esto no es lo único que el viaje dejó, pues Galilea Montijo también expuso a Inés Gómez Mont. Resulta que la presentadora compartió una serie de instantáneas y vídeos en los que llama... A su amiga, Bárbara, pues en su bolsa llevaba cerveza. Sin duda, ambas vivieron un fin de semana lleno de... Alegría y decidieron publicar algunas imágenes para mostrarlo, sin imaginar que los internautas despotricarían contra ellas. Fuentes, Instagram y la... Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!